La conclusión de un pozo de agua potable y red hidráulica es lo que exigen familias del municipio de Nopala debido a que cada día el líquido escasea. El problema lo padecen pobladores de la cabecera municipal y comunidades circunvecinas. La escasez y mala calidad del agua ponen en peligro la salud, el bienestar social y económico de la zona, por lo que los lugareños solicitan a las autoridades municipales no se retrase más tiempo la construcción de esta obra. La Procuraduría Federal del Consumidor pondrá en marcha un programa de verificación de seguridad del producto ante los festejos próximos del Día de Muertos y temporada navideña, que busca verificar que los artículos importados cumplan con las normas vigentes para evitar que se pueda afectar la seguridad de los consumidores. El programa es permanente y se aplica en diferentes etapas, abarcando segmentos como artículos navideños, artefactos eléctricos y productos infantiles y electrodomésticos. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que existe la necesidad de que el gobierno federal destine más recursos para obras de saneamiento, rehabilitación y distribución de agua en el país, pues hay colonias y comunidades a las que el servicio les llega con irregularidad y en otros lugares tienen que abastecerse con pipas. Los empresarios de la construcción apuntaron que se deben tomar acciones a largo plazo y para ello hay que apostarle a proyectos de gran envergadura para dar solución a una añeja demanda. La Asociación de Hoteles y Moteles destacó la necesidad que tiene la industria de no dejar de lado al mercado interno, ya que el turista mexicano, aún en épocas de crisis, ha sido el sostén de dicho sector y prueba de ello es que, mientras que los visitantes extranjeros dejan una derrama anual de casi 13 mil millones de dólares en el país, los locales dejan alrededor de 160 millones, es decir, el mercado nacional representa el 85% de los ingresos totales de la industria turística. La Canaco concordó en que una alternativa para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas sería buscar que por política pública la mayoría de las compras del gobierno se efectúen con este gremio, tal como lo realiza Pemex, empresa a la que el 70% de sus insumos los proveen las pymes. Agregó que el tener al gobierno de tu lado como cliente trae una serie de beneficios, confianza y tranquilidad que van de la mano con el tema de los financiamientos y la capacitación.